Música Julianta tendrá agua potable suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, obra prometida, obra cumplida al 100%. Con la construcción de esta obra, estamos ciertos y convencidos que juntos sumamos esfuerzos para transformar Atasco. Damos pauta para esta inauguración, que hoy es una realidad y que va a contribuir a todas las familias de esta importante comunidad, comunidad fraterna, comunidad querida por todos los guaranenses. Esta sí va a abastecer a todo el pueblo. Música Ayuntamiento Municipal, resultados que transforman. Música